Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver los estilos de párrafo y los estilos de carácter. Estas son opciones ya avanzadas para editar nuestro texto. Las vamos a encontrar como bandejas predeterminadas. Aquí tenemos el estilo de párrafo y debajo el estilo de carácter. Si no las tenéis sacadas, como siempre, nos iríamos a ventana y en la opción de estilos vamos a encontrar estilos de carácter y estilos de párrafo. Bien, ¿y para qué nos sirven los estilos de carácter y de párrafo? Pues resumiendo, lo que vamos a conseguir con ellos es básicamente poder darle un estilo, un formato a nuestros textos. Ese formato lo registraremos, lo guardaremos, le daremos un nombre de tal manera que podamos usarlo con un solo clic siempre que queramos sin tener que especificar constantemente el diferente formato que hayamos creado. El estilo de párrafo consistirá en dar ese formato de texto a través de las opciones que hemos visto que encontramos aquí en controles de formato de párrafo, todas estas opciones, y el estilo de carácter consistirá en dar formato a través de estas otras opciones y que se limitarán ya no al párrafo sino a las palabras aisladas. Lo vamos a ver con el ejemplo de la maqueta que estamos trabajando. Ya nos hemos traído un texto real de un archivo de Word y ahora el siguiente paso sería darle un formato. Como hemos visto tenemos diferentes capítulos y si fuéramos por el método habitual que ya conocemos pues deberíamos de, por ejemplo, seleccionar este primer texto, me meto dentro de la caja de texto, le hago un control A y entonces ya he seleccionado todo el texto hasta la última caja que es esa de ahí abajo y luego a partir de ahí yo podría toquetear las opciones de formato de carácter o formato de párrafo a mi gusto. Bien, para optimizar este proceso si yo me voy a la opción de estilo de párrafo encontramos este menú. En este menú puedo encontrar lo que se llama párrafo básico. Este párrafo básico es el que viene predeterminado por InDesign. Fijaros que si yo lo cliqueo dos veces voy a poder entrar dentro de sus opciones que como veis son muchas. Lo primero que tenemos aquí en general es el nombre del estilo. Me dicen que está basado que ahora iremos viendo en qué consiste y luego vamos a las opciones de formato de carácter básico en donde podemos elegir el tipo de fuente, el tamaño, el tracking, el kerning. Luego formatos de carácter avanzado en donde podemos configurar la escala horizontal, la vertical. Todas las opciones básicamente que hemos visto antes durante el curso tanto de formato de carácter como de formato de párrafo las vamos a encontrar en este listado. Tabulaciones, filete, etcétera, etcétera. Bien, vamos a quedarnos con que este párrafo básico está configurado de tal manera que la familia de fuente es una Minion Pro, el estilo de fuente es regular, el tamaño 12, el interlineado 14,4. Esta es la configuración automática y esta es la razón por la que cuando nosotros nos traíamos el archivo de Word y eliminábamos su formato, el texto entraba con estas características, las del párrafo básico que yo os comentaba. Bien, vamos a decirle ok y vamos a volver a nuestra caja de texto. Fijaros que si yo voy a texto y me meto en el interior de esta caja, mi texto yo lo he configurado con otra tipografía que no es la Minion Pro sino que es la Myriad Pro. El tamaño también es diferente, no es 12 sino que es 10,75 y el interlineado también es diferente, en este caso es 17. Como nosotros hemos producido cambios sobre el párrafo básico, esas opciones que hemos visto antes, por esa razón aparece aquí este simbolito de más. Este más lo que significa es que hay cambios respecto a la configuración del párrafo básico. Yo estos cambios los puedo eliminar. Si yo cliqueo Alt y botón izquierdo, fijaros que el más ha desaparecido y todo este primer párrafo ha cogido el formato que tenemos guardado de manera automática. Bien, entonces la opción sería crearnos otro nuevo estilo de párrafo con este formato que nosotros hemos dado por bueno. Para hacer esto yo podría seleccionar este párrafo, por ejemplo, ya vemos que se me activa, se me ilumina la opción de párrafo básico con el más porque hay cambios, pero yo aquí ahora le digo que quiero crear un nuevo estilo de párrafo yéndome a este más. Le hago clic y me aparece un nuevo estilo de párrafo llamado estilo de párrafo 1. Si yo lo cliqueo, puedo cambiarle el nombre lo primero de todo. Con un solo clic sobre la etiqueta voy a llamarle texto principal. Si quiero editar sus opciones, cliqueo dos veces, vemos que en general tenemos el nombre que también lo podríamos cambiar desde aquí y en el resumen de su configuración podemos ver que está formado por una Miriat Pro 1075 interlineado 17 tracking 50 porque ha cogido todas las opciones del texto que habíamos seleccionado. Le decimos que ok y ahora si queremos darle este formato a, por ejemplo, este párrafo que si lo seleccionamos vamos a ver que tiene las características del párrafo básico, simplemente cliqueamos sobre nuestro nuevo estilo de párrafo, texto principal y ya lo tenemos perfectamente editado. Bien, ahora si quiero darle ese nuevo estilo a todo mi texto, digo control o comando A y elijo la opción de estilo de párrafo texto principal. De esta manera todo el texto ahora forma parte del estilo de párrafo texto principal hasta aquí. Esto debería hacerlo también con el resto de cajas de texto porque si yo me introduzco en esta el estilo que tengo es el párrafo básico modificado. Así que selecciono con control A y le digo texto principal. Voy a hacer lo mismo con el último capítulo. Me meto dentro, control o comando A y elijo el estilo de párrafo texto principal. Con esto, ¿qué consigo? Porque podríais decirme si no hemos cambiado nada. Bien, si no hemos cambiado nada, pero yo ahora si quiero realizar cualquier cambio, por ejemplo, imaginaros que yo quiero ahora que la distancia cuando haya un punto y aparte, es decir, la distancia entre párrafos dentro del texto, sea un poco mayor. En vez de tener que irme a todos los lugares en donde encuentro un punto y un nuevo párrafo para meterme en el interior, tener que irme a las opciones de párrafo y aquí, por ejemplo, aumentar el valor de el espacio posterior y vemos cómo cambia, pero sólo cambiaría en este punto. Voy a volver a dejarlo a cero. Me meto dentro de mi estilo de párrafo texto principal. Me voy a la opción de sangría y espaciado. Vamos a decirle previsualizar y vamos a dejarnos un espacio para ver cómo estos cambios afectan al texto. Me voy a espacio posterior y ahí le digo que quiero esos tres milímetros y vemos efectivamente en el texto cómo se va aumentando. Le digo que ok y en todo el texto de toda la maquetación, todas las cajas de texto que tienen ese formato de texto, texto principal, se han visto afectadas por este cambio. Podemos ver que en cada párrafo ahora encontramos esa distancia de tres milímetros. Ahí lo vemos. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, cosas todavía más importantes, como podría ser la tipografía, también podríamos hacerlo de esta manera, de una manera muy sencilla. Nos metemos otra vez en nuestro texto principal, nos vamos a formatos de carácter básico y en vez de la MidiAdd Pro con la que hemos estado trabajando hasta ahora, pues podemos elegir cualquier otra. Imaginar, por ejemplo, que nos gusta la Calibri y que en vez de a 10.75 la queremos a 11. Ahí estamos viendo los cambios que se van produciendo por detrás en el texto. Le decimos que ok y ahora todo nuestro texto está en Calibri. Fijaros, si me meto en el texto, aquí lo veo. Calibri, regular, 11 puntos, porque forma parte de este estilo de párrafo que tiene esas características. Bien, este estilo de párrafo lo hemos creado en base a seleccionar un texto que ya habíamos previamente editado. Hemos seleccionado un texto y le hemos dicho en base a esa selección que queremos crear un nuevo estilo de párrafo. Entonces ya digamos que ha cogido las características de ese texto. Pero también podemos nosotros, sin seleccionar previamente nada, y por eso me voy a ir a selección y voy a pinchar fuera, puedo decirle también que quiero crear un nuevo estilo. Vemos que su nombre vuelve a ser estilo de párrafo 1. Me meto en su interior y desde aquí puedo cambiarle el nombre, decirle que quiero que se llame título. En la opción de basado en, yo aquí puedo decirle si quiero que se base en algún estilo de párrafo previo que yo haya configurado y entonces va a coger todas sus características y a partir de ahí haré modificaciones. Si no es lo que quiero, pues empezaría a darle formato a este nuevo estilo. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos la tipografía simplifica, que seguramente no la tendréis porque me la descargué para hacer un proyecto en concreto. El tamaño vamos a decirle que queremos que sea 16 puntos. En sangría y espaciado también vamos a encontrar la alineación y aquí vamos a decirle que queremos que sea centrada y de momento le vamos a decir que ok. Luego podremos hacer más modificaciones. Si nos vamos ahora y seleccionamos por ejemplo este titular, al seleccionarlo vemos que tiene el estilo de párrafo, párrafo básico con un más porque nosotros editamos ese texto y entonces lo hemos transformado. Tiene esa transformación. Si yo cliqueo sobre mi estilo de párrafo título, clic, ahí vemos el nuevo estilo de párrafo que hemos creado. No parece que ahora mismo esté bien configurado, así que nos metemos dentro, dos clics, vamos a dejarnos un espacio para ver las transformaciones que realizamos, nos vamos a formato de carácter básico y le vamos a decir que lo queremos mucho más grande, por ejemplo 30 puntos y le vamos a dar un tracking de 300. Por ahí ya podría funcionar y le decimos que ok. Una vez que estamos contentos con el estilo de párrafo que hemos creado para nuestros títulos, nos iríamos al siguiente título, Departal Gardens, lo elijo y le digo que quiero que coja este nuevo estilo de párrafo. Vemos que no aparece porque la caja de texto es demasiado pequeña, así que la amplío y ya encontraría ahí mi texto. Como veis tengo aquí una línea que podría eliminar, en este caso no la necesito. Volvemos a irnos para arriba, vamos a eliminar también esta línea de este título y ya solamente nos faltaría el primero de todos. Elimino, me meto en el interior, elimino la línea, selecciono la caja de texto, le digo que título, la amplío para que pueda aparecer ese texto y vemos que en este caso es demasiado grande. Vamos a meternos otra vez en nuestro estilo de párrafo, formato de carácter básico, vamos a echar un ojo y vamos a cambiar un poco el tamaño porque tal vez me he pasado. Por ahí podría estar bien, le decimos que ok y podemos comprobar el resto de páginas. Ahí vemos que lo tenemos en la alhambra y ahí lo vemos en la última página con los jardines del partal. Por supuesto este texto en inglés yo lo puedo modificar y escribirlo en español. Voy a hacer lo mismo con el resto de títulos y por aquí podría estar bien. Bien, ¿qué más podríamos hacer para seguir configurando nuestros estilos de párrafo en esta maqueta? Un último estilo de párrafo que necesitaríamos sería el que va a ser utilizado como pie de foto. Los pies de foto vemos que tienen un formato diferente y entonces sería conveniente crearnos un estilo de párrafo exclusivamente para él. De esa manera en el caso de que nosotros en algún momento queramos hacer una modificación nos iremos a su estilo de párrafo y podremos cambiar todos los pies de foto con unos cuantos clics. Bien, ahora entonces deberíamos de decidir si este estilo que tenemos aquí asignado, que es una Myriad Pro Italic a 10 puntos, lo queremos mantener o queremos uno completamente diferente. Si lo queremos mantener seleccionaríamos, nos iríamos a estilos de párrafo, como ya sabemos ahora mismo tiene asignado el estilo de párrafo básico con modificaciones y le diríamos que más. Se nos crea este nuevo estilo, cliqueamos dos veces, le llamamos pie de foto y como damos por buena la selección que hemos hecho, le decimos que ok. Ahí lo tenemos y ahora simplemente con la selección cogeríamos el siguiente y si queremos podemos hacerlo con Shift más rápido seleccionando todos los elementos de una sola vez y cliqueando sobre el estilo de párrafo pie de foto. Lo mismo deberíamos hacer en todos aquellos pies de foto que encontremos en nuestra maqueta. Aquí por ejemplo tenemos otro en donde podríamos seleccionar la caja de texto y sin tener que introducirnos en su interior podríamos marcar pie de foto. Como vemos aquí se nos ha estropeado nuestro formato y con esto entonces tendríamos que tener un poquito de cuidado porque claro todo va a depender de la caja de texto. Si la caja de texto es muy grande, si la caja de texto es más pequeña, los alineados a izquierda, derecha, justificados, etcétera, etcétera pueden cambiar de un lado a otro. De momento vamos a configurar esta caja de texto de manera correcta por lo que me voy a meter dentro, me voy a ir a sangría y espaciado, la alineación le voy a decir que quiero que sea izquierda, ahí ya vemos que está un poquito mejor y el interlineado que lo vamos a encontrar en formato de carácter básico vamos a abrirlo mucho más. Vamos a decirle que 21 puntos y le decimos que ok. ¿Qué pasa? Que ahora probablemente aquí arriba como veis también se me ha modificado y la alineación izquierda no es lo que yo quiero para estos pies de foto. Para arreglar esto de una manera sencilla la mejor opción sería seleccionar todas estas cajas de texto, irme a la opción de texto y decirle que quiero la alineación a la derecha. ¿Qué pasa? Que me aparece entonces un más ya que he hecho modificaciones sobre el formato de este estilo, pie de foto, únicamente para estas cajas por supuesto. Pero estas excepciones, podemos llamarlas así, en este caso me convienen y no pasa nada por tenerlas. Cliqueo fuera y ya está. También encuentro unos pies de foto en estas flores de aquí abajo que en este caso se trata de cajas independientes, están bien alineadas a la izquierda así que las selecciono de cualquier manera y le digo estilo de párrafo, pie de foto. No va a haber cambios visibles pero sí ha cambiado el estilo de párrafo al que pertenecen. De tal manera que como siempre os digo cuando haga un cambio se verán afectados estas cajas de texto. Finalmente encuentro este último pie de foto en donde lo selecciono, le digo estilo pie de foto, he abierto un poquitín más el interlineado a como estaba pero prácticamente igual y ya entonces tendría todos mis pies de foto perfectamente organizados. Por último, como veis aquí en esta página tenemos como una cita de un texto en árabe, su traducción y el nombre del autor. Si nosotros en el libro que vayamos a realizar, por ejemplo, si es el caso, vamos a tener resaltados, vamos a tener citas de manera habitual, el libro se va a ver salpicado con ellas, pues también conviene crearnos un estilo de párrafo para simplemente con un clic ya tenerlo asignado y poder realizar modificaciones de manera simple. En este caso, del nombre del título podríamos perfectamente utilizar el estilo de párrafo pie de foto y como hemos hecho anteriormente, hacer una excepción si queremos que su alineación sea a la derecha. El estilo de párrafo para estos resaltados os lo dejo a vosotros si queréis hacerlo y así practicáis. De momento vamos a dejar la clase aquí para que no se haga mucho más larga y en la siguiente veremos los estilos de carácter que encontramos aquí debajo y que se parecen mucho a los estilos de párrafo, pero tienen sus particularidades. Bien, como veis, este tema es un poco más complejo de lo habitual. Conviene repasarlo y sobre todo practicarlo porque es una herramienta realmente fundamental para trabajar InDesign de una manera más avanzada. Bien, dicho esto, nos vemos en la clase siguiente. ¡Gracias!